La mitad de 50, la palabrita mitad significa divídelo entre 2, así que a ese 50 lo vamos a dividir entre 2. Para resolver esta división empezamos con este primer número, a ver, 2 multiplicado con qué número te da cercano o igual a 5, a ver, vamos a ver. 2 por 2, 4, ¿verdad? Pero si le aumentas a 3, 2 por 3, 6, se pasaría, así que nos quedamos con 2. 2 por 2, 4, 5 menos 4, acá se resta, 5 menos 4 es 1, como ya restaste, ahora baja su compañero acá, el 0. Ahora se convierte en 10, a ver, 2 por cuánto te sale 10? Ah, 2 por 5, exacto, 2 por 5, 10. Ahora restamos, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. Como ya no hay números que bajen por acá, ahí termina la división, resultado 25. Entonces la mitad de 50 es 25. Entonces la mitad de 50 es 25.